Bueno, vámonos con este gráfico, porque René se metió, quizás cómo le hizo al entrenamiento, tenemos ya infiltrados ahí en Tigres, y esto es lo que preparó René Tigres hoy. Sí, digo, es martes, todavía falta que haga fútbol mañana miércoles, pero al menos así paró el día de hoy en el Estreo Universitario, la primera práctica de cara al Clásico Regio del Sábado, con Abuel, Jesús Angulo, Fernando González Romero, un cantarano de Puerto Vallarta, Jalisco, Guido Pizarro, Vladimir Loroña, Fernando González Peña como volante por izquierda, el Piojo Fierro, Fernando Guerrero, Diego Lainez, Ozil Herrera y Guiñac. Hubo un momento en que sacó a Fierro y metió a Eugenio Pisuto, pero jugó más tiempo con Fierro que con Pisuto. Vamos a ver si mañana miércoles mantiene esto mismo. Esto que hace Siboldi me parece que da indicios de lo que podemos ver el día del Clásico y lo que hemos platicado. Es un cuadro completamente alterno para no desgastarse pensando en el cierre del torneo. Veo, digo, es algo todo normal, Loroña que regresa. Loroña. Pero lo de Xiel Herrera me parece muy interesante. Yo creo que a lo mejor este chico quiere jugar en esa zona. Todos se creen dieces. No, pero yo creo que es más del entrenador, del cuerpo técnico. A lo que voy, todos nos creemos dieces cuando somos chicos y de repente crees que ahí juegas. A lo mejor tiene habilidades y Siboldi lo pone. Sí, porque hace poco en una entrevista él mismo dijo que él estaba más acostumbrado a jugar por la banda, pero hoy lo están poniendo adentro y lo están poniendo por adentro. Por eso te digo. Creo que Siboldi ve algo y dice, ¿puedes saber? Todos dicen que sí pueden jugar ahí. Tiene tres goles en un poquito más de 100 minutos. Es que sí tiene buena, tiene llegada. A ver, Siboldi, me acuerdo la primera vez que lo puso, lo puso, me acuerdo que lo metió. Como un interior. Más así. Allá en el Liscop. Sí, como en un interior en el Liscop, sí. Oye, antes de seguir con otro tema, quiero mandar un saludo a la gente que está en YouTube y le mando un saludo a Jorge Pérez. Saludos para él, también para Mau Martínez. Saludos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Gente, hablaba la gente de YouTube, lo estamos viendo en vivo en YouTube, decía uno por ahí que es un buen momento para ver jóvenes. Sí. Esto es lo que estamos viendo, ¿no? Jorge Pérez. Esto es lo que va a pasar con Siboldi y también con Ortiz, ¿no? No hay de otra, ¿no? Sí. Lo de Tigres también hay que recordar que tiene a Fulgencio y a Garza. Y Garza con la SU-23. La SU-23.